Además en el atentado suicida fallecieron el ministro de defensa y otras figuras clave del gobierno. Los funerales de las víctimas ya se realizaron en la capital siria. Mientras tanto las fuerzas de Al-Assad han recuperado el control de un barrio en el sur de Damasco que estuvo ocupado por los rebeldes. El ejército realiza una masiva operación con tanques y helicópteros para expulsar a los insurgentes de la ciudad que desde el domingo pasado es escenario de violentos combates. Además los constantes bombardeos y disparos obligan a miles de sirios a refugiarse en el vecino Líbano según indican fuentes policiales. La analista internacional Ayla Tajeldine asegura que la situación en el país solo va a mejorar cuando Estados Unidos y sus aliados dejen de apoyar a los terroristas sirios. Lo que es cierto en todo esto es que ni los Estados Unidos ni la Unión Europea están de acuerdo con una solución pacífica del conflicto que actualmente se está dando en Siria. De hecho y todo lo contrario, más bien lo que están es profundizando este conflicto con el apoyo a través de armamentos a estos grupos armados. Lo que se está viviendo hoy en Siria es una invasión encubierta por parte de los Estados Unidos. Y el problema es que los Estados Unidos y sus aliados mantienen económicamente, logísticamente, los terroristas y a los terroristas que hoy laboran y que realizan actividades en el territorio sirio para la desestabilización del mismo. La verdadera influencia va a ser y se va a dar en el momento que de una vez por todas los Estados Unidos, los países del golpe y aliados desistan de esta actuación. Esa es la verdadera influencia. Los 30 días realmente lo único que harían es que estos observadores sigan confirmando lo que está sucediendo. Unos terroristas muy bien armados desestabilizando un territorio que desde hace pocos años venía y tenía una estabilidad concreta y real. La influencia de los Estados Unidos está totalmente aberrada y entregada a profundizar este conflicto y así violentar otro estipulado más de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el artículo 2, donde está inmiscuyéndose en los asuntos internos en Siria y violentando la soberanía de ese territorio a través del apoyo logístico y también de envío de personal para apoyar el tema de la desestabilización en ese país. En ese momento, más bien, lo que se tiene que presionar mundialmente a los Estados Unidos para que desista de esa acción violenta, violatoria de las normas del derecho internacional contra el gobierno sirio y su pueblo. Los Estados Unidos tienen que reconocer que los pueblos del mundo ya no queremos una bota norteña que domine los territorios y nuestros territorios. Eso es lo que está sucediendo en Siria, un pueblo, un gobierno que se resiste a la dominación. Palabras mal interpretadas. El Ministerio de Exteriores de Rusia afirma que las declaraciones de su embajador en Francia sobre una supuesta dimisión civilizada de Al-Assad se sacaron de contexto. Algunos medios convirtieron esta confusión en una noticia sensacionalista. Diego Marín nos cuenta más. Así es porque días de informaciones contradictorias están viviendo en torno a Siria y al destino de su gobernante Bayar Al-Assad. El día de hoy, el Ministerio de Exteriores ruso se apresuró en desmentir una información que fue recogida por la prensa occidental en cuanto a una entrevista que dio su representante, el embajador ruso, en la República Francesa. En esa entrevista él habría dicho que Bayar Al-Assad estaba dispuesto a abandonar el poder si esto se hacía de manera ordenada, de manera civilizada. Esto fue desmentido por la cancillería rusa de manera bastante taxativa, así que también como otros rumores que circularon anteriormente, sobre todo los que tenían que ver con el destino de la esposa de Bayar Al-Assad, Asma Al-Assad, que muchos indicaban se encontraba en la Federación Rusa junto a sus familiares. Los invito a escuchar la opinión del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. Solamente el pueblo sirio puede decidir el destino de su país y de sus dirigentes. Esto está claramente reflejado en el comunicado de Ginebra del 30 de junio. Esas son palabras que tienen que ver básicamente con la posición que tienen algunos países occidentales en cuanto a que es posible una intervención de índole militar en Siria con tal de sacar al gobierno de Bayar Al-Assad. Nuestro corresponsal Diego Marín nos precisó la postura de Moscú sobre los rumores mediáticos en torno a la posible salida de alas.